Inscripción y cambios por registros de apoderado responsable de productos cosméticos e higiénicos. Si posees registros sanitarios de productos cosméticos e higiénicos en la Dirección Nacional de Medicamentos, lo primero que tienes que hacer es inscribir a tu apoderado responsable si no tienes representante legal vigente vinculado a tu producto. Para ello, deberás acercarte a la ventanilla de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes para presentar la documentación legal otorgada por el titular del producto que lo faculta para ejercer como tal. Luego de realizar la inscripción, el segundo paso es inscribir dicha autorización como un trámite post-registro de cada uno de los productos cosméticos e higiénicos que representa, por lo que tiene que cancelar sus respectivos aranceles en cumplimiento del artículo 18 del Decreto Legislativo 417. Todos estos trámites se realizan en el Área de Atención al Usuario en la Dirección Nacional de Medicamentos. Para más información, puede comunicarse a la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes, al correo electrónico info arroba medicamentos punto go punto sb, al 2522 cincuenta treinta y seis o al call center uno tres seis en horario de atención de lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. ¡Gracias!